Estamos de retorno a 21 horas con 45 minutos, lo habíamos señalado, hablamos de indicadores económicos, hablamos de la situación económica de Bolivia y cómo esto se ha ido perfilando estos últimos años y bueno, se han mencionado los récords que han alcanzado en tema de crecimiento económico, en tema de la misma inversión pública y también la inversión privada y a partir de ello se requiere hacer este tipo de alianzas que por lo menos así lo han señalado y hemos visto este tipo de acuerdos también allá en Santa Cruz y precisamente tenemos entrevistas desde Santa Cruz, estamos con María Esther Peña, gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, le habíamos invitado y es un gusto que nos acompañe. Como está María Esther, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Gabriela por esta gentil invitación desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, poderles dar todo el acontecer del crecimiento económico, la importancia y sobre todo lo que se viene para este 2019. Empezamos con eso precisamente, María Esther, si me permites, un panorama del crecimiento económico, de la situación de estos indicadores que son destacados y así lo han dado a conocer también en la región, los mismos organismos internacionales. Hay aspectos en los que sí se han marcado muy bien y me imagino que otros retos también para este 2019. Empecemos con ello primero, por favor. Es muy importante destacar para que se haya cuadruplicado el crecimiento económico de nuestro país desde el 2006 hasta el año pasado, de los cuales se ha mostrado gracias a la inversión, la inversión del sector público, lo cual se ha programado en más de 3.800 millones de dólares, destacando así a esta infraestructura. Infraestructura principalmente esforzada en lo que son las carreteras. Hemos visto datos que desde hace 13 años se están invirtiendo en más de 5.000 kilómetros cuadrados y así mismo en lo que va de la gestión todavía quedan más de 2.700 kilómetros cuadrados. A esto también podemos añadirle las políticas sociales también que han coadyuvado para el crecimiento económico. Es decir, en el transcurso de las políticas sociales se ha empoderado la clase media, la cual ha lanzado más de 3.000, de lo que son 3 millones de consumidores en el mercado interno muy importante. A su vez también destacar el gasto público, de los cuales son una de las tres variables que ha llevado a que el crecimiento económico a partir del 2006 haya tenido ese crecimiento. Sabemos que no hemos bajado del 4% excepto en el 2009, pero también sabemos que este país puede crecer más del 7%, como lo hizo en los años 50, en los años 70, donde teníamos un crecimiento de 7.6, 7.8, 7.9, lo cual con toda la inversión, la sinergia público y privada, lo podemos lograr, Gabriela. Precisamente esto quiero abordar. Un indicador con relación a los países de la región y el contexto internacional adverso que ha tenido, ha mantenido ese lugar, como la mejor economía en la región. Y para llegar, ustedes decían, como Instituto Boliviano de Comercio Exterior, se puede llegar a un 7% y se necesita ese trabajo y esa conexión público-privado. ¿Cómo están viendo el tema de la empresa privada? Estos acuerdos que se han tenido, el último que recuerdo, por ejemplo, con relación al biotanol, y esto que permite generar un movimiento económico, con una demanda interna, pero también este tipo de sinergia que nos muestra estos indicadores. María Esther, ¿cuál es esa proyección que yo decía para este 2019 en este sentido también? Justamente, Gabriela, desde el año pasado hemos ingresado a la era de los biocombustibles, es decir, el biotanol, estamos esperando que esto se vaya incrementando, ya que este año YPFB ha determinado una compra de 150 millones de litros, especialmente a nuestros cañeros, al sector, lo cual incentiva la inversión. Se está trabajando mucha sinergia público-privada, en la cual se va a traducir en fuentes de empleo, crecimiento económico, y sobre todo mejores días para los bolivianos. Ese tema del biotanol ha sido histórico, y que va a marcar un antes y un después. Pero a todo ello también, este sector, especialmente, no solamente la CAO, ANAPO, Gabriela, sino también los pequeños productores, enmarcados en el bloque oriente, es decir, la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores, y también las federaciones del norte, piden que se pueda ayudar a través de las políticas públicas, que desde el año pasado nos están colaborando con el sector privado, es que se pueda aperturar e ingresar a la era también de la biotecnología. Es muy importante para que podamos crecer a ese 7%, ¿por qué? Porque necesitamos producir más con mejores rendimientos. Tenemos una capacidad instalada de molienda en más de 4 millones de toneladas, y que lastimosamente nuestros productores la sufren, y pueden llegar a tan solo 2.6 a 2.8 millones de toneladas del grano. Entonces, al ingresar a la biotecnología, vamos a producir a menores costos para los pequeños productores, y sobre todo van a incrementar el rendimiento para poder compararnos con Paraguay, tal vez con Argentina, con Brasil, y poder ser lo que nuestro vicepresidente nos ha pedido, el granero de Sudamérica, Gabriela. Se habló de otros proyectos, María Esther, por ejemplo, de biodiesel y un nuevo combustible que permita tener esa variedad, y estamos hablando de combustible también más amigable con el medio ambiente. Así es, estamos hablando de reducción de las importaciones en más de 160 millones de dólares que va a ahorrar el país, y sobre todo va a tener un combustible amigable al medio ambiente. Estamos hablando de un producto que nos va a ayudar a dejar de importar tanto diésel, gasolina, aditivos, para poder producirlos desde nuestro país. María Esther, ahora, ¿cuáles son las metas en el sector privado, en tema de la inversión privada, por ejemplo? Es importante, lo hemos dicho desde el inicio, ¿no?, establecer estas alianzas que permiten mejorar la economía, el crecimiento económico en la región, pero como sector privado también hay proyecciones. Así es, por ejemplo, se ha escuchado las buenas noticias desde ANAPO, la Asociación Nacional de Oleaginosas, donde le ha determinado a la parte de la inversión pública, a las políticas que está dispuesto a una compra de 100 mil toneladas de uria, por ejemplo, que hoy la producimos, para que ellos puedan seguir produciendo especialmente trigo, para poder exportar más. Entonces, la inversión está principalmente en la agroindustria, la agroexportación, pero también no podemos dejar de lado Puerto Busch, las hidrovías Paraguay-Paraná, donde tienen hoy los puertos que se han certificado internacionalmente y que se espera tener mayor carga a la hora de triplicar nuestra producción para poder llegar a través de las aguas bolivianas al océano Atlántico. Y asimismo, también se espera esa sinergia de la inversión pública-privada en el hub aéreo, el hub aéreo Viru-Viru, donde va a permitir incrementar la distribución de carga y también de pasajeros y, sobre todo, incrementar el turismo en este país. María Esther, hay temas en los que se tiene que priorizar, hay temas en los que se tiene que trabajar aún más, están como retos. ¿Cuáles consideras? Principalmente, para nuestro sector, desde el IPSE, solicitamos buenas políticas públicas en la liberación de las exportaciones. Necesitamos producir más, pero para ello necesitamos buenos antecedentes que nos digan que están liberados para las exportaciones, es el momento, inviertan. Segundo, biotecnología, es una herramienta clara y necesaria para que se pueda invertir desde todos los sectores, especialmente los pequeños productores. Tercero, buenos precios, especialmente para la URIA, para nuestros productores, para que puedan producir más. Y finalmente, también lo que necesitamos es la facilitación de Puerto Bush para salir con nuestras aguas bolivianas, soberanas, hacia el Atlántico. Son las principales necesidades que tiene el sector, no solamente exportador, sino productor, para que podamos dar ese golpe de timón que dice el IPSE, para poder incrementar la producción, mejorar la exportación y, una vez más, ser el granero de Sudamérica. Aportos alternativos se están consolidando, se están buscando y eso es creo que uno de los temas más importantes también, que como Estado se está empezando a darle fuerza. Maristeri, quiero agradecerte por estos minutos que compartimos y siempre bienvenida a Villala. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas noches. Buenas noches. Desde Santa Cruz, María Esther Peña, gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y a propósito de esto que señalaba nuestra invitada en Santa Cruz, se necesitan salidas como Puerto Bush, también otros puertos alternativos y eso es lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Estará con nosotros David Sánchez para hablar de estos convenios, de estos puertos, de la llegada, por ejemplo, de cargamento hacia Puerto de Hilo y todo aquello desde la administradora boliviana de servicios portuarios, en todo caso de Bolivia. Vamos a una pausa en instantes, retornamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.